¡Suscríbete al canal! La Torre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que le enteré la bomba a su cabello. Me siento horrible este maldito. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Desdeven! ¡Desdeven! Sí, otra vez él es el único. Ni en Twitch, de repente hay gente que viene desde Twitch y no. Asco. La planificación de la música. Más, las personas que están viendo clases, son las mejores partes de la música. Los más ideales. Las personas que están trabajando, ¡Rebota! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebota! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probar las Last Impact Ya que eres nuevo, por lo que veo Pero porque te acabas de suscribir Tengo una serie activa de Last Impact Ahí Por si la quieres ver En el episodio No sé cuál tengo grabado Tengo dos episodios grabados ahí Necesito editar Como en el 15 más o menos Estoy seguro en cuál voy No sé si no No, 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 no Dios mío Entra maldito, entra Se supone que es lo más difícil Otro, ¿no? Esto No, 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 no No sé, vato Yo empecé con cosas muy tontas, muy simples Grabadas con el celular No tenía capturadora, no sé, era No sé cómo tenía que hacer las cosas Tienes Discord, tengo un servidor de Discord Está en la descripción si quieres unirte al servidor No soy muy activo ahí, pero, o sea, sí me meto a saludar de vez en cuando Ya, compartir memes Si te quieres unir Eres bienvenido Me acabo de 5 y no me gustan Está en la descripción Que puedes subir de primer video No Está en la descripción Ah, está en la descripción Gracias por ver el video. Me dejaste pensando, no, es que no sé, todos inviertan distinto. Es con lo que te guste, no sé. O depende de qué vaya a ser tu canal. Dios mío. No tenías que, en serio, tenías que. Y no pude entrar al castillo. No lo he jugado, sí sé cuál es, pero no lo he jugado. No lo he jugado, un día lo intento, no sé. Vayuri Ho. Esto es posible. Excel volviste. Aquí está. Ya iba a entrar a Dietary Docks, en serio. No, voy a entrar a Dietary Docks. No, voy a entrar a Dietary Docks. Entonces, tiene. El estar más ligero es lo único. Salta más alto. Se resbala. Esas son las habilidades. Suena más. No me lo creo. No. Vamos. Dios mío A pesar de que subes otros juegos son los que ya subes algunos, pero es que normalmente juego cosas de Nintendo El tiempo llevo, llevo bastante, porque no escuches Un maldito No, y luego dónde Cómo ser que sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!